...con día la ciudad cambia y nosotros con ella. Mejorar nuestra calidad de vida solo es posible si ejercemos... ¡El Derecho a la Ciudad! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa El Derecho a la Ciudad que se transmite todos los viernes a las 7.05 de la tarde... ...en esta lluviosa, fría tarde del 21 de octubre. Y, estimados, estimados radioescuchas, este viernes el equipo de producción que hacemos El Derecho a la Ciudad a la Carta... ...después de dos años de transmitir en forma grabada, hoy estamos de vuelta en vivo en la cabina José Vasconcelos... ...desde donde Radio Educación, la emisora cultural de México, transmite sus señales por el 1060 de amplitud modulada... ...el 96.5 de frecuencia modulada y por Internet. Hacemos del conocimiento de las audiencias que las y los que hacemos El Derecho a la Ciudad a la Carta... ...con las debidas precauciones, volvemos a transmitir en vivo en una modalidad híbrida... ...con invitadas e invitados en cabina y por la plataforma Telmex que la emisora ha puesto en operación... ...para hacer posible la participación de invitados a distancia y entonces invitamos a quien así lo prefiera... ...a seguir nuestras emisiones en directo y desde las plataformas que Radio Educación tiene en Facebook... ...en YouTube y en las aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas por Radio Educación. Los saludamos todo el equipo, aquí Arturo Mendoza, Ale Maldonado, Margarito Ortega y Mirna Laura Martínez... ...que están ahí en los teléfonos para quien quiera hacer llamadas al 5541-551060 y en el WhatsApp al 5512-332915. Hoy tenemos un programa en donde varios temas queremos abordar y uno de ellos es la participación de Elizabeth Sánchez... ...una mujer que tuvo una situación muy complicada desde su nacimiento y superó muchos problemas... ...y por ello pues está con nosotros para narrarnos algo de su experiencia de vida. Ella es de origen cubano y vamos a charlar con ella en un momento. También vamos a recordar a 52 años de su fallecimiento al general Lázaro Cárdenas del Río... ...quien falleciera un día 19 de octubre en 1970. También tendremos una pequeña reseña del contenido de la revista Zócalo... ...que nuestro compañero y amigo Carlos Padilla Ríos nos hizo el favor de entregarnos un ejemplar... ...y estamos suscritos a la revista, muy interesante desde todas las cuestiones de medios... ...y se ocupa de varios temas en este número correspondiente al mes de octubre. ...en la mesa de redacción, la opción, la oposición en México, un tigre de papel en la editorial... ...un cartón de chelo donde pues pone cómo está el mundo detrás tocado... ...las personas de la tercera edad en los columpios y los chavos, los niños, los jóvenes... ...con las tablets y las otras cosas, los juguetes electrónicos a los cuales están aficionados hoy los jóvenes y la niñez. También se ocupa de la Defensoría de las Audiencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...pues ya dictaminó sobre este asunto para garantizar el derecho de las audiencias... ...a la Defensoría de todos los derechos de las audiencias. ...y bueno, pues hay un tema relacionado con el periodismo y Ayotzinapa, la vilesia del periodismo... ...y académicos del viejo régimen. También viene un tema relacionado con el caso Cacés Vallarta, esta docuficción que tiene gran impacto... ...y está siendo difundida por Netflix. Los medios públicos, que pues parece que hay la posibilidad de que se vuelva un medio público... ...el Canal 10.1 de Televisión Abierta. Si esto es así, pues tendremos un nuevo medio del Estado. ...y bueno, pues ojalá y tenga mejor suerte que varios de los medios públicos existentes... ...que carecemos de los presupuestos necesarios para un buen desarrollo de esta actividad. En Comunicación Política de López Obrador, la paz en Ucrania y la asociación presidencial... ...en discurso del 16 de septiembre, Gorbachev y pues todo lo que se relaciona con este asunto de la invasión a Ucrania... ...las buenas intenciones y la tragedia de la destrucción de un legado, Nayef Yehaya. Un documental, Itaca, el periplo del padre de Julian Assange por la libertad de su hijo. Y pues más temas, se ocupan del agua también. También asumir el reto plan de agua para el Valle de México, acceso a la información, la importancia de la Plataforma Nacional de Transparencia... ...en el tema de la construcción, que es todo un tema, la mafia inmobiliaria, el cártel inmobiliario... ...que se apoderó prácticamente de la Alcaldía Benito Juárez... ...y el máximo exponente de toda esta aberración es la Torre Mítica... ...que se encuentra allá en el sur de la ciudad, a un costado del río Chirubusco y Avenida Coyoacán. Pues con esto, con esto haremos el programa el día de hoy. Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy... ...que es el maestro Juan José Espejel Montes, jefe del Laboratorio de Calidad de los Suelos... ...en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Ambientales... ...de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del glorioso Instituto Politécnico Nacional... ...que nos hablará de la función de las áreas naturales protegidas en la Sierra Montañosa de la Ciudad de México... ...aprovechamiento del agua pluvial, los casos Sierra de Guadalupe y el Área Natural Protegida... ...con categoría de Zona de Protección Hidrológica y Ecológica Los Encinos, ubicada en la Alcaldía Tlalpan. Bueno, está con nosotros, vamos a escuchar una primera intervención de nuestro invitado... ...y saludamos también al compañero y amigo Guillermo Torres Carreño, el doctor Torres Carreño... ...que pues con su apoyo y en sinergia con lo que hace en construcción de ciudadanía... ...ya en la Alcaldía de Milpalta, pues estamos aquí, Guillermo y Juan José Espejel Montes... ...vamos a escuchar una primera intervención del maestro Juan José Espejel. Adelante, maestro. Buenas noches. Nos ha gustado contar con su presencia y pues una primera intervención introductoria... ...al caso de lo que ya se va a hablar de este suelo de conservación y el mantenimiento ecológico de estas zonas. Bien, lo que es importante destacar en principio es que actualmente lo que constituye todas las sierras del eje neovolcánico transversal... ...que es la parte geológica que corre desde el océano Pacífico en el volcán de Colima... ...en la parte central del país, en este gran valle del Anáhuac... ...y que hacia el este del país, el pico de Orizaba. Este eje neovolcánico que se ha caracterizado por grandes bosques de pinos, encinos... ...con alturas en metros sobre el nivel del mar... ...que van desde los cuatro mil, tres mil doscientos metros de altura sobre el nivel del mar... ...cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar... ...generan un gradiente altitudinal muy interesante porque permite albergar a muchos ecosistemas de bosque. Antes de los grandes desarrollos humanos, antes de la invasión española a México... ...esto debió haber sido un verdadero paraíso, considerando unos bosques muy bien desarrollados... ...de pinos, encinos, muchas especies... ...en donde podíamos encontrar grandes fieras, osos, lobos, venados... ...esto desde el punto de vista natural, junto con una gran cantidad de lagos... ...que actualmente ya, hablando del centro del país... ...desde lo que es el Estado de México... ...lo que tenemos actualmente como sierras... ...sierras que circunscriben a la zona metropolitana del Valle de México. Al norte de esta zona tenemos la Sierra de Guadalupe... ...y si nos movemos nosotros en el sentido de las manecillas del reloj hacia el este... ...tenemos la Gran Sierra Nevada... ...en donde tenemos el volcán Iztazíhuatl y Popocatépetl. Si nos movemos hacia el sur tenemos la Gran Sierra de Santa Catarina... ...y si nos movemos hacia el oeste pues tenemos en el suloeste el Ajusco... ...la Sierra de Ajusco y tenemos hacia el oeste la Sierra de Monte Alto... ...que inclusive pues llega hasta Cuautitlán. Entonces esto es una cuenca muy grande... ...en la cual se alberga y se contiene el agua de lluvia. Por eso, maestro, ¿es que se denomina la cuenca como endorreica? Es correcto. Desde el punto de vista de la hidrogeología... ...cuando una cuenca tiene varias entradas y una sola salida... ...que en este caso de la zona metropolitana del Valle de México... ...es en la región hacia donde está el Gran Canal... ...digamos en la parte noreste de la Ciudad de México... ...por donde nosotros conducimos nuestras aguas residuales hacia Tula Hidalgo... ...es la salida. Entonces es una cuenca cerrada que se le llama endorreica. Es correcto. Sí. ¿Y cuál es la salida? Porque, bueno, era... ...y ahora es artificial el llamado Tajo de Nochistongo... ...que va hacia el Valle del Mezquital. Hacia allá van las aguas... ...ya no pluviales, sino negras de la ciudad... ...y de toda la zona metropolitana. Exacto. De hecho, pues reconocemos en la época de la Gran Tenochtitlán... ...la presencia de grandes lagos... ...en el centro de esta cuenca endorreica. Comenzando, pues, el lago del Gran Vaso de Texcoco... ...que ocupa la parte, digamos que, central de esta cuenca. Pero, pues, también tenemos, este... ...digamos, nuevamente, si nos movemos hacia el este... ...actualmente, el... ...el Valle de Chalco... ...que, bueno, pues, también estuvo... ...era una zona lacustre. Si nos movemos hacia el norte, pues, el Gran Lago de Zumpango. Entonces, esta cultura de Tenochtitlán... ...realmente se realizó alrededor de grandes cuerpos de agua lacustres... ...y justamente en esas épocas teníamos la evidencia... ...de que esta cuenca endorreica tiene un gran potencial de captación de agua. De hecho, una de las estrategias de la conquista... ...pues fue también de secar y cortar canales... ...de secar algunos de los canales... ...porque tenían superioridad los guerreros mexicas... ...sobre los guerreros españoles... ...porque podían moverse... ...de manera muy ágil por los canales y los cauces. Entonces, desde esa época de la invasión... ...pues también hubo, por parte de la ingeniería de aquella época... ...pues la posibilidad de secar en lo posible los lagos... ...pues para poder hacer tierra firme... ...y comenzar con un nuevo estilo arquitectónico... ...la hibridación... ...o más bien el dominio de este... ...una nueva arquitectura para la Ciudad de México. Entonces, sí, efectivamente fue una estrategia... ...comenzar a desalojar el agua de esta gran cuenca endorreica. Muy bien, pues vamos a dar la oportunidad... ...que el doctor Guillermo Torres nos haga algún comentario... ...y a él le interesa sobre todo... ...y no sé si concuerdo con él... ...el tema de cómo todo este asunto de la conservación... ...del suelo de conservación y el cuidado del agua... ...tiene que ver con la construcción de ciudadanía... ...entonces, no sé Guillermo... ...cuál es el comentario que quisieras hacer... ...o alguna pregunta al maestro... ...espejero. Gracias, Buenán. Buenas noches. Bien, pues a mí me parece... ...muy interesante el tema que se está abordando. Creo que, a fin de cuentas, tiene una particular importancia... ...la Sierra de Guadalupe... ...claro, toda la cuenca... ...pero particularmente en el norte... ...es la única franja que queda de suelo de conservación... ...y, bueno, recobra una especial importancia... ...en esos términos, bueno... ...me gustaría preguntarle aquí al compañero Espejel... ...que nos hable un poco del proceso de filtración de agua... ...que está en riesgo... ...a causa de, pues, la expansión de la mancha urbana... ...no solamente en la Sierra de Guadalupe... ...sino, desde luego, en el sur. Además, él está también muy empapado del tema... ...del suelo de conservación en el sur de la ciudad... ...ya que es ciudadano vecino activo en la parte de Tlalpan, en el sur... ...entonces, bueno, es un poco la pregunta que me gustaría hacerle... ...que nos compartiera un poco acerca de ello. Adelante, maestro. Claro, yo quise hacer una introducción... ...para que pudiéramos ver a lo largo de estos últimos cinco siglos... ...lo que fue la maravilla natural de esta cuenca endorreica... ...y la transformación que tiene en la actualidad. Lo que es muy importante destacar... ...es que la recarga del acuífero... ...en la parte central de este Valle de México... ...pues, anteriormente se daba a través de los lagos... ...y porque la cuenca endorreica... ...pues, también tiene cantidad de ríos... ...que, actualmente, pues, son viaductos. Tenemos el viaducto río Becerra... ...el viaducto río San Joaquín... ...tenemos el circuito interior... ...realmente, todos estos ríos que son escurrimientos... ...el río Churubusco... ...el río Churubusco, efectivamente... ...y solo nos queda un río vivo... ...y ese hay que cuidarlo... ...como el máximo tesoro ambiental de esta ciudad... ...que es el río Magdalena. Exacto, sí... ...justamente la casa de ustedes... ...yo estoy en la vecindad con el río Magdalena... ...entonces, lo que tenemos que entender... ...es que la Ciudad de México... ...desde el punto de vista del relieve... ...de su fisiografía... ...es una cuenca que capta el agua... ...para poder entender... ...realmente la importancia del agua... ...en la superficie de la tierra... ...pues tenemos que entender la relación... ...del clima... ...esto es... ...nosotros en la Ciudad de México... ...tenemos tres temporadas importantes... ...la temporada de lluvias... ...que es la que... ...estamos... ...teniendo... ...como todos los años... ...en este momento... ...que comienza aproximadamente... ...del mes de... ...de... ...julio... ...y que corre hasta... ...octubre, noviembre... ...que es nuestra temporada importante de lluvias... ...luego tenemos la fría seca... ...que viene en la temporada de invierno... ...y luego tenemos la cálida seca... ...que finalmente está... ...justamente de febrero a mayo... ...que comienzan nuevamente las lluvias... ...entonces estos ciclos estacionales... ...son muy importantes... ...porque... ...tenemos grandes aportes de agua... ...y en... ...en... ...hidrogeología... ...en las partes altas de los cerros... ...que se le llama divisoria... ...de las montañas... ...es hacia donde escurre el agua... ...que cae de... ...de la precipitación... ...hacia uno u otro lado... ...de esta divisoria... ...entonces... ...esta gran cantidad de agua... ...en condiciones naturales... ...es lo que dio lugar a todos estos... ...ríos... ...que se le llama escurrimientos superficiales... ...pero esta agua que escurre... ...en la superficie... ...también... ...se va infiltrando... ...al subsuelo... ...y justamente... ...la parte más importante... ...de infiltración de agua... ...al subsuelo... ...en la Ciudad de México... ...es... ...en lo que se le llama... ...la zona de transición... ...esto es... ...en donde están... ...la... ...la pendiente de la... ...de las sierras... ...en contacto con la parte plana... ...en esa parte... ...es donde se lleva... ...de manera más importante... ...la recarga... ...del gran acuífero... ...de... ...de la Ciudad de México... ...entonces... ...la situación es que... ...la urbanización... ...ha crecido de tal manera... ...que muchos de los lugares... ...de zona de recarga del acuífero... ...están urbanizados... ...entonces... ...lo que nos está sucediendo... ...es que tenemos... ...una deficiente recarga del acuífero... ...y entonces... ...pues la vamos conduciendo... ...por drenajes... ...por ríos... ...este... ...justamente... ...hacia la salida... ...que comentábamos hace rato... ...que es... ...lo que era... ...el famoso... ...tajono chistongo... ...y que finalmente... ...dio lugar... ...a... ...a... ...lo que es ahora... ...el Gran Canal... ...y aquí... ...el punto... ...es que... ...desde el punto de vista... ...de las aguas que recargan el acuífero... ...lo tenemos interferido... ...y que sí tenemos que tener... ...una ingeniería necesaria... ...para volver a recuperar... ...la recarga del acuífero... ...quiero comentar... ...que todavía hace... ...unos 150 años... ...digamos que... ...en los inicios del siglo XX... ...pues estábamos... ...extrayendo agua... ...de pozos... ...aproximadamente... ...entre los 30... ...hasta los 150 metros... ...de profundidad... ...y en la medida... ...que el crecimiento urbano... ...ha... ...requerido mayor demanda de agua... ...pues hemos ido perforando pozos... ...entre los 350... ...a los 650 metros de profundidad... ...y actualmente... ...ya tenemos algunos pozos... ...que tienen del orden... ...de los 1200 metros de profundidad... ...que se llama... ...aguas... ...de estratos... ...geológicos... ...muy antiguos... ...porque también es muy importante señalar... ...que nuestro principal... ...fuente de abasto de agua de consumo humano... ...es el agua subterránea... ...el agua superficial es un gran aporte... ...porque es lo que permite la recarga... ...del agua subterránea... ...esta agua subterránea... ...se puede albergar en grandes acuíferos... ...en el gran acuífero... ...del valle de México... ...pero su alimentación depende del agua superficial... ...entonces lo que tenemos que entender... ...es que el ciclo del agua... ...viene de la atmósfera... ...de la gran cantidad de agua que hay en la atmósfera... ...que precipita... ...que escurre sobre las superficies... ...formando corrientes de agua superficial... ...y que a su vez recarga... ...los mantos acuíferos... ...y eso es lo que nos permite tener disponibilidad de agua... ...solamente el dato es que... ...el 70% del agua de consumo humano... ...en esta ciudad y en la mayoría del mundo... ...es agua subterránea... ...sin restar importancia al agua superficial. Muy bien... ...les propongo una tregua... ...musical... ...si les parece... ...para que... ...la gente tenga oportunidad de digerir toda esta... ...información tan importante... ...tan relevante... ...y... ...pues usted como Politécnico... ...estará de acuerdo conmigo... ...y Guillermo también... ...en que... ...hoy que estamos recordando el fallecimiento... ...del General Cárdenas... ...creador de... ...de la institución... ...de la cual usted es... ...académico... ...no sólo eso... ...él también... ...fundó... ...instituciones como... ...el Museo Nacional de Historia... ...la Escuela Nacional de Antropología... ...de la cual... ...soy orgulloso egresado... ...y el Poli... ...implementó el Plan Sexenal... ...que además... ...de transformar el tiempo... ...de la presidencia a seis años... ...brindó apoyo... ...a los sindicatos de trabajadores... ...a la producción agrícola... ...y al crecimiento urbano... ...el General Cárdenas... ...pues... ...tuvo... ...muchas... ...muchas actividades... ...todas ellas memorables... ...una de ellas... ...y la más destacada quizá... ...es la expropiación petrolera... ...pero también... ...se le recuerda... ...por el apoyo que dio... ...a los refugiados españoles... ...provenientes de la guerra civil española... ...y era impresionante ver... ...como la gente... ...en su sepelio... ...respondió a la noticia de la muerte... ...del general... ...de todos los rumbos de la ciudad... ...llegaban personas... ...y esta aglomeración... ...se... ...prolongaría... ...durante toda la noche... ...en las primeras horas del sepelio... ...se organizó un desfile de dolientes... ...que pasaban frente a frente... ...frente al féretro... ...para rendir... ...su último homenaje... ...el olor a flores... ...de tantas ofrendas... ...abrumaba y mareaba... ...se lee en la crónica... ...y bueno pues... ...muchas cosas que... ...recordar del general Cárdenas... ...pero... ...bueno pues... ...en su recuerdo... ...cuando ganó la presidencia... ...el pueblo... ...le compuso... ...el... ...el corrido... ...que vamos a... ...escuchar a continuación... ... ...de Jalisco muchachos... ...venimos a conocer... ...a un hombre que es de Jiquilpan... ...que le ha recibido el poder... ...desde Jalisco muchachos... ...venimos a conocer... ...a un hombre que es de Jiquilpan... ...que ya recibió el poder... ...viva Cárdenas muchachos... ...viva la revolución... ...que vivan los agraristas... ...orgullo de la nación... ...viva Cárdenas muchachos... ...así como están oyendo... ...que vivan los agraristas... ...que es el supremo gobierno... Ya México ha engalanado... ...está lleno de contentos... ...porque el poder ha llegado... ...un hombre de gran talento... ...ya México ha engalanado... ...está lleno de contentos... ...porque el poder ha llegado... ...un hombre de gran talento... ...viva Cárdenas muchachos... ...viva la revolución... ...que vivan los agraristas... ...orgullo de la nación... ...viva Cárdenas muchachos... ...así como están oyendo... ...que vivan los agraristas... ...que es el supremo agraristas... ...que es el supremo gobierno... ...que es el supremo... ...que es el supremo... ...arriba soldado fiel... ...la revolución te llama... ...toda la nación te aclama... ...para que seas usted... ...cuando estás en el poder... ...demuéstrale su bondad... ...recuerdo de este mariachi... ...que te canta la verdad... ...viva Cárdenas muchachos... ...viva la revolución... ...que vivan los agraristas... ...orgullo de la nación... ...viva Cárdenas muchachos... ...así como están oyendo... ...que vivan los agraristas... ...que es el supremo gobierno... ...de los agraristas... ...que es el supremo... ...de los agraristas... ...que creen los agraristas... ...que es el único momento... Ahí tienen ustedes el viva Cárdenas, el momento en que ganó la presidencia y derivado de eso todas las grandes actividades que él desempeñó durante su mandato. Y entre ellas se destaca que amplió el periodo presidencial a seis años y la expropiación petrolera que nos hizo ser los dueños de este recurso natural no renovable que hoy es estratégico en toda la cuestión mundial de la economía. Bueno pues yo nada más quisiera hacer así como un rápido recordatorio de que cuando yo me enteré del fallecimiento del general pues sí me trasladé. Estaba yo recién llegado a la ciudad no sabía ni por dónde se podía uno dirigir y resultó que en la nueva Santa María o en la Santa María, en la colonia Santa María estaban las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina, la CNC. Y ahí se estaba velando al general, ahí fui a rendir homenaje y hacerle una guardia de honor a este gran hombre, el divisionario de Jiquilpan. Bueno pues dicho esto vamos a regresar, vamos a regresar a los temas que estamos abordando. No sé si Guillermo quieres tener alguna pregunta para el maestro Espejel Montes. Muchas gracias Foylan. Sí bueno, hace rato comentábamos sobre el tema de construcción de ciudadanía y bueno partiendo por ejemplo de que en la misma Sierra de Guadalupe y en otros puntos del suelo de conservación haya algún tipo de actividades y talleres que se están impartiendo para generar sensibilización en la comunidad para que participen en ello. Pero sí me gustaría preguntarle al maestro qué tipo de actividades o qué sería como lo idóneo, lo conducente para que los vecinos de los lugares cercanos, bueno de las cercanías a los suelos de conservación tengan lugar y participación directa, activa en este tipo de cuestiones. Pues qué les comentaría usted a la audiencia. Y antes de que te conteste, nada más acotar Guillermo que parece ser que el suelo de conservación no es cosa menor, son el 60% de la superficie de la ciudad, de la zona urbana. Entonces, pues no es nada menor su magnitud y su importancia. Y con esa acotación, no sé maestro Espejel. Sí, claro, es una gran pregunta y a eso iba, porque estamos hablando del general Cárdenas y sobre un recurso no renovable, pero pues el agua afortunadamente es un renovable, porque es un elemento de la naturaleza que supera a la naturaleza humana. Entonces, nosotros en el laboratorio de calidad de suelos del Instituto Politécnico Nacional, quisimos tomar a la Sierra de Guadalupe como nuestro laboratorio experimental, porque estamos en Zacatenco, estamos en el norte de la Ciudad de México, y entonces tomamos toda esta sierra. Esta sierra es bastante grande, y sobre esta sierra hay el único municipio de la Ciudad de México, tenemos Tlanepantla, Tlanepantla Oeste, tenemos Tultitlán, tenemos Cuacalco, tenemos Ecatepec, y finalmente Cuauhtepec, Cuauhtepec, que es el municipio de la Ciudad de México. ¿Y de la Ciudad, maestro? ¿De la Ciudad que es Itapalapa? No, de la Ciudad de México, en la Sierra de Guadalupe solo nos corresponde Cuauhtepec. Lo que estoy comentando... Ah, es Gustavo Amadero, ¿verdad, alcaldía? En Gustavo Amadero, claro. Lo que estoy comentando es que nosotros tomamos a la Sierra de Guadalupe como nuestro laboratorio natural. Esto es, reconociendo la división política, vimos que la división política más o menos sigue la división de los escurrimientos del agua. Esto es, nosotros tenemos el Cerro del Chiquihuite, muy conocido para todos, en donde hay una gran estación de telecomunicaciones. Tenemos en el Estado de México la elevación del Cerro Moctezuma, y tenemos cantidad de elevaciones y de cuencas de escurrimiento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, por demarcación, contar, contabilizar todas estas cuencas, y entonces ver en la precipitación pluvial cuánto de presupuesto de agua tenemos al año. Entonces, quiero decirles, por ejemplo, que la más rica de estas cuencas es lo que corresponde a Ecatepec, que estamos en el orden de los 19.5 millones de metros cúbicos de agua al año. Si nosotros nos vamos a Cuauhtepec, estamos en el orden de los 6.5 millones de metros cúbicos de agua al año. Si nos movemos hacia Tlanepantla, estamos ya en el orden de 1.5 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, lo primero que hicimos fue contabilizar lo que en un momento dado cae y escurre, por las grandes causas, pero para nosotros también fue importante describir a nivel más local, en cada una de estas localidades, cómo podríamos promover estrategias para poder hacer captación del agua, y que sirva como un recurso de autosubsistencia, porque justamente la distribución del agua en las zonas altas es un problema. Es un problema porque tiene que ser bombeada, que requiere mucha energía, o tiene que ser transportada por pipas. Entonces, toda esa agua que está arriba y baja, pues luego tenemos que invertir en volver a subirla. Entonces, de lo que se trata es que justamente se vaya promoviendo la formación de cuerpos siguiendo un poco el propio relieve, donde se ve las pequeñas lagunas que se llegan a formar, hay agua que se infiltra en el subsuelo y que luego surge como manantiales. O sea, en el momento que el agua que está escurriendo por el subsuelo, en la pendiente, encuentra una salida, se forma un manantial. Y esos manantiales son estacionales. La gente que vive en la Sierra de Guadalupe ubica muy bien, en las temporadas de lluvia y después de lluvia, cuánto les dura el aporte del agua que está en el subsuelo. Entonces, el conocimiento de esto justamente es lo que tiene que llevarnos a la formación de la organización de la ciudadanía en colaboración con las autoridades, pues en este caso de las alcaldías, en aquella época eran delegaciones, o de las autoridades municipales. Justamente para promover la posibilidad de comenzar a hacer captaciones de agua a nivel local y que también comencemos a plenar infraestructura para poder hacer captación de agua en las azoteas y de algún modo tener un sistema de depuración de tipo físico y, si es posible, un sistema de depuración de tipo químico que permita tener un agua de calidad. Si no necesariamente para consumo humano, que en todo caso sí la podríamos tener para consumo humano si tenemos la posibilidad de sublimarla, o sea, de pasarla al estado gaseoso y luego volverla a precipitar, entonces ya tenemos agua limpia para consumo humano. Entonces, la idea es que si tenemos ese, ya tenemos nuestra cantidad en presupuestos de volúmenes de agua, entonces sí se trata de organizar a los pobladores en las localidades a que sí se pueda aprovechar esta agua. De hecho, también tuve oportunidad de estar en Milpa Alta y también he tenido oportunidad de ver zonas de captación en donde la conducen a cisternas, en las cuales estas pueden abastecer algunos predios y realmente lo que tiene que promoverse es el autoabasto y la subsistencia del agua a nivel local. Y eso va a ser una necesidad en la medida de que se incrementa el desarrollo urbano, pues entonces el costo de llevar el agua a esas regiones va a ser muy alto o va a ser imposible. Entonces va a ser necesario hacer promoción de captaciones de agua y de guardar el agua para poder administrarla en las épocas de secas. Y esto es una estrategia que vale la pena promover desde el punto de vista tecnológico y anticipar con la provisión de tecnologías antes de que el destino nos alcance. Ya nos alcanzó, no nos va a alcanzar, ya nos alcanzó. Aprovecho para reportar una llamada del radioescucha Máximo García. Nos dice saludos afectuosos a todos los del equipo y a los distinguidos invitados. La mayoría de las personas no lee. Gracias por darnos sus conocimientos. Un abrazo. Y estoy viendo que en la revista Zócalo, que estaba anunciando para este mes de octubre, viene al final un artículo que lleva por título Asumir el reto, plan de agua para el Valle de México. Y en este, para 2019-2030, que consiste en cosas que ya no son nada más la extracción de agua, sino también todo un proyecto que supera el modelo de extracción, consumo y desecho del agua y lo sustituye por uno que contempla sistemas adecuados de captación, reutilización y saneamiento del líquido vital. ¿Qué les parece? ¿Tenían conocimiento de esta iniciativa que fue aprobada y discutida por la antes Asamblea Legislativa, hoy Cámara de Representantes de la Ciudad de México? Sí, he tenido oportunidad de leer algunas iniciativas de ley que son muy importantes. Claro, desde el punto de vista de la ingeniería ambiental, es muy importante, es toda una disciplina, justamente los sistemas de captación del agua superficial, porque se tiene que crear la infraestructura para poder conducirla y llevarla a los tratamientos para potabilización del agua. De hecho, pues nuestro sistema Kutzamala, que es el que más conocemos, que justamente entra por la Sierra de Guadalupe, este proviene del Estado de México, esta agua superficial entra a proceso de potabilización, a conducción, a almacenamiento, y de ahí hacia la distribución de redes en lo que es toda la zona norte y centro de la Ciudad de México. Una vez que esa agua se usa, entonces se desecha como agua residual, pero debe ser sometida a los famosos tratamientos primarios y secundarios, desde colarla, desde filtrarla, hasta la aplicación de algunos químicos para poder formar lodos para detener contaminantes y depurar esta agua o para descargarla en condiciones adecuadas a cuerpos de agua o la posibilidad de ser reutilizada en instalaciones industriales en sistemas de enfriamiento. En el Estado de Nuevo León, pues necesariamente muchas industrias requieren de recuperar el agua residual para utilizarla en los sistemas de enfriamiento de actividades industriales. Entonces es darle toda la posibilidad al fluido. Lo noble es que el agua es la base de la vida y el agua es un recurso. Nosotros somos agua, esencialmente. Y es un recurso que tiene transformaciones insospechadas, infinitas. Y justamente la presencia del agua es lo que determina la vida en general en el planeta, pero en específico ya en las comunidades, para todos nosotros, pobladores en una localidad determinada, pues justamente el poder tener ya aplicaciones tecnológicas que nos permitan a nivel local manejar el agua es muy importante. Y quiero decir que estas captaciones de agua también es muy importante que vengan acompañadas con reforestación, con vegetación, que nos permite evitar la erosión y que nos permite que las plantas también retengan el agua, que sirvan para su crecimiento, que sirvan para proporcionarnos alimento y que nosotros seamos conscientes que el agua es la base de la vida y que la debemos de manejar a nivel local. Pues un binomio ahí inseparable tendría que tomarse en cuenta en todas las acciones, tanto de políticas públicas como por parte de toda la ciudadanía, que sería el cuidado del suelo de conservación y el cuidado de este líquido tan importante a través de todos estos procesos que no solo sería extraer agua del subsuelo, sino la recuperación vía las técnicas aplicables para su reutilización. Yo dudo mucho que se pueda potabilizar un agua con todos los contaminantes que le echamos de todas las casas diariamente con detergentes, con cualquier cantidad de productos químicos y no sé si sea posible purificar el agua desde una vez revuelta con todos estos contaminantes. Sería una pregunta, maestro. Sí, justamente la palabra. O solamente sería para usos no de... O sea, que pudiéramos utilizar el agua para consumo humano, para, sobre todo, para beberla y lo que no fuera agua totalmente pura o potable, pues aguas tratadas que le llaman, que es lo que luego las pipas andan repartiendo, ¿no? Agua tratada, dice. Sí, todo es cuestión de tener el conocimiento y el avance tecnológico, porque inclusive lo que denominamos agua potable, pues es agua con distintas calidades, porque viene mezclada con minerales, por donde escurre, y finalmente necesita ser filtrada y necesita ser en términos generales clorinada para evitar la contaminación con microorganismos, en términos generales. Entonces, tenemos distintos alcances tecnológicos para el tratamiento del agua, desde el agua potable y sus calidades, que finalmente llegan al consumo humano, y también pasa lo mismo con las aguas residuales. Nosotros podemos llegar a un alcance tecnológico de volver a sublimar el agua, por eso decía, si yo la paso al estado gaseoso y la puedo nuevamente recuperar vía vapor y la conduzco como vapor a recipientes limpios, aunque esté muy contaminada, es posible volverla a ser agua de consumo humano, pero sí requiere de mayor avance científico y tecnológico para hacerlo, como algunos países. Y por los volúmenes también, ¿no? Sí, claro, claro. Que se requiere. Claro. Y bueno, pues hay intentos importantes que requieren gran inversión tecnológica. Por eso...